El mensaje que ha mandado la gobernadora ha sido claro, es que no va a haber impunidad, que cualquier delito que se cometa en la administración debe de pagarse. Trate de quien se trate, sin duda. Y en el caso muy específico de la pasada administración, pues que no habrá impunidad, llegarán hasta las últimas consecuencias y como bien ha dicho la gobernadora, quien la hace la paga y en esta ocasión no será así la excepción. El ISPEA la semana pasada presentó de manera formal la denuncia correspondiente. No ha habido todavía ninguna indicación de que se le ejecute algún tipo de salida a algún trabajador, pero en caso de ser así, sin duda lo estaríamos realizando. Al parecer se han hecho las acciones correspondientes. Primero decir que están garantizadas y no están en riesgo ni las pensiones ni ningún tipo de recurso que pueda afectar a los trabajadores. Por esta parte se debe de estar de manera muy tranquila. Y los candados pues deben de ponerse en definitiva para que no vuelva a suceder una situación como la que sucedió. Sí, bueno, el monto tiene que también darse conforme la investigación así lo vaya anunciando. Es un tema que tiene que ir investigando y seguramente irán saliendo todavía algunas cifras. Entonces tenemos que esperar a que la fiscalía sea la que dicte cuál fue el monto total del daño que se le hizo. A través de instrumentos internos que deba tener la fiscalía. Así como los gobiernos tienen sus procesos de auditoría, la fiscalía sí también los debe de tener. Como bien se dice, pues habría un conflicto de interés el que uno mismo se autoevalúe o se investigue. A pesar de que tienen organismos de investigación, pues sí debería de ser alguien más quien ponga ojo en la fiscalía.